¿Qué son las cuestiones que no se pueden dejar de lado? El día de hoy yo voy a hacer una presentación en una perspectiva de persona de gobierno, de alguien involucrado, interesado y conocedor de las políticas públicas en general, de un proyecto de ciudad y específicamente de este tema, saben ustedes, yo fui el primer legislador mexicano que propuso a nivel nacional una ley para el uso de la bicicleta, para la promoción de este, de la creación de un sistema nacional y también el primer legislador que logró que en los fondos metropolitanos se considerara un porcentaje para la creación de infraestructura en la materia. Entonces, conozco cuáles son las prioridades en este asunto.